Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobran las